Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Lety. Les presento a Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Lety. Hola, ¿qué tal? Soy Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Lety. Gracias por acompañarnos un domingo más, un domingo familiar hermoso. Y aquí se encuentran mis co-hostes. Hola, soy Chef Ernesto de Chagos Steakhouse. Soy Fanny Girl y traigo a todos los Tejano Gossip con las Tejano Nation News. ¡Oh, sí! Y como siempre, les damos las gracias a nuestros patrocinadores principales. Ahora les doy las gracias a GLH Hotel, Camara de Comercio Hispana de Tucson, como siempre, y a Leilani Cheer Creations. Y ahora les vamos a dar las gracias a Tucson Tamales. ¡Qué ricos estaban los tamales, ¿verdad? ¡They're good! Unos tamales, por primera vez estábamos saboreando estos tamales. Todos los camarógrafos y todo mi equipo de producción, un gran equipo que tenemos, de verdad. Un fuerte aplazo para todos ustedes. ¡Yeah, yeah! ¡Thank you guys! Mis camarógrafos. ¿Sí sabes? That the tamales are organic corn. ¡Oh! Yeah. Non-GMO. ¡Wow! It was delicious. They're always semi-healthy. They're semi-healthy, right? No. If you want to get healthy, that's as healthy as you can get. I don't know how healthy you can get. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ahora sí iniciamos con este maravilloso programa de... Nuestra Hora con Letty. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Damas y caballeros, para mí es un placer tener a esta persona que nos ha estado apoyando en diferentes formas aquí en nuestra Hora con Letty. Como lo es Store Manager, como lo es patrocinadora del programa. Ella es nada más ni nada menos que Gema... Dominguez. Sí. ¡Dominguez! Mi Gema, es un placer tenerte ahora con varias noticias. Sí. Principalmente, tengo el gusto de tenerte como copresentadora de un segmento muy pronto aquí en nuestra Hora con Letty. Sí, esperamos que para el próximo programa ya podamos estar listos, que yo ya estoy más lista que la nada, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes mi nuevo proyecto de vida, que es algo, lo que yo vivo a diario, lo que mis amigas, lo que las mujeres de hoy en día que trabajamos, y tenemos niños y ya estamos en la casa y siempre andamos corriendo. Sí. Entonces, quiero presentarles un poquito de ciertas comidas, postres, antojitos que son rápidos, con un poco de nutrición, con un poco de salud y un toque de Gema. El nuevo segmento... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Gema le pone la crema. Gema le pone la crema. ¿Qué te parece? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que este va a ser un gran éxito porque, como dices, tenemos tantos negocios aquí en locales en Tucson, Arizona, que todos ellos van a poder venir a mostrar sus platillos o más bien sus raspados. Sus postres. Sus postres. Ajá, y los antojitos mexicanos sobre todo. Antojitos mexicanos sobre todo. Así es. Muy sonorenses. Exacto. Tratamos de hacer comida de la región, de lo que ya estamos familiarizados y cosas sencillas. Ajá. Ajá. Y también lo lindo que tienes tú, porque tú tienes tantos dons y tanto talento, que tú fuiste la compositora y cantante de nuestra canción, de nuestra hora con Leti. ¿Cuántos años tienes como compositora y cantante? Bueno, como cantante no mucho tiempo, porque yo empecé nada más que en karaoke y cosas así. Traigo sangre, mi padre le gusta cantar y la familia de mi mamá y así, ¿no? Pero en realidad yo tengo como seis años cantando. Ajá. Y de compositora yo creo que nací componiendo, porque desde niña yo hacía poemas, hacía versos, hacía, yo escribía comerciales y, ¿sabes? Entonces se me dio la cosa de escribir, entonces escribí la canción. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar la canción y que los niños nos bailen ahí un poquito de la canción para que sepan de lo que se trata? Claro que sí. Bueno, y continuamos con más de... Nuestra hora con Leti. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Damas y caballeros, le damos la bienvenida como siempre con los brazos abiertos a una gran amiga que admiro bastante. Es instructora y coreógrafa, y aquí la tenemos, instructora de Zumba y coreógrafa de quinceañeras, Oralia Morales. Gracias, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. No, ya sabes que en nuestra hora con Leti siempre están las puertas abiertas para ti mi Oralia. Y gracias a ti también por patrocinar este maravilloso programa desde hace años. Siempre con nosotros, con nosotros. Gracias. A ver, dime, dime, dime ahora cuántos años tienes como instructora de Zumba y vamos a hablar del Zumba primero. Claro que sí. Llevo dando 23 años, pero de clases de fitness en general. Pero desde Zumba, 10. 10 años. Y como coreógrafa de quinceañeras, porque sé que todo el mes tienes varias quinceañeras. Sí, ensayo como de 10 a 15 cada mes y estoy a sus órdenes para cuando me necesiten. Bueno, ¿quieres dar un número telefónico? ¿Dónde te pueden encontrar para contratarte tanto para las coreografías como para instructora de Zumba? Claro que sí, muy importante, 520-245-1696. Y si no contesto, me dejan en recado porque siempre estoy ocupada con clases. Sí, y yo te admiro porque siendo una madre de dos niños, tu niña y tu niño, tienes muchas actividades, tienes muchas actividades y yo te admiro bastante. Somos Wonder Woman, te voy a decir Wonder Woman. Wonder Woman. Y fíjate que yo quiero que me enseñes un poquito, no vengo vestida apropiada como de Zumba, como vienes tú, pero quiero que me enseñes algunas técnicas de las que podemos hacer en casa o las mamás en casa cuando no tenemos mucho tiempo de ir a un gimnasio. Claro que sí. ¿Qué te parece si invitamos a alguien del público? Para que nos acompañe, ¿no? Sí, hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Alguien del público que pase por aquí. A ver, vamos a ver. ¡Oh, mira quién tenemos aquí! Yo vengo, Ritiduro. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fíjate, mi chamulita, mi indito precioso que también lo teníamos antes en el programa de Nuestra Hora con Lety. Sí, pues me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí, mi chamulita. Sí, pues a mí también me da mucho gusto que me invitaste otra vez. Sí. Andamos por allá, Ritilejos, allá por el monte. Sí, pues ya me imagino con los burros y allá los caballos, ¿no? Lo que me sacó de por allá fue la quemazón y el agua. La quemazón del agua, sí. Oye, Oralia nos va a mostrar unas técnicas aquí. ¿Qué te parece para bajar un poquito la panza? Es un poquito difícil. Ok, vamos a ver. A ver, enséñame. Claro que sí. Es muy importante todo el tiempo la postura y calentar para no lastimarnos la espalda, la cadera, la cintura, porque especialmente con la zumba son muchos los movimientos que hacemos con el torso hacia arriba. Y si quieres nos ponemos derechitos. A ver, derechitos, derechitos. Es muy importante que empiece a circular lo que es la sangre y el oxígeno desde la parte de abajo hasta arriba. Por eso es muy importante también respirar para brindarle oxígeno al cerebro. Cuando una persona no está respirando profundamente y no le brinda oxígeno al cerebro, tiende a marearse o se ahogan. Pero podemos empezar aquí poquito con la respiración que es bien importante para que se basa en todo el cuerpo. Ahora, calentamiento. Calentamiento. También es muy importante guiar, porque si no guiamos, todos nos hacemos vuelo en una clase de zumba y no saben lo que está haciendo la instructora. Vamos a empezar con movimientos de 2, 4, 6 u 8 todo el tiempo. Siempre para la derecha, todos los pasos que hacemos, todo lo que hacemos para la derecha se va a repetir hacia la izquierda. No importa qué tipo de movimiento sea. Si vamos a una vuelta a la derecha, van a pensar que también la vamos a hacer hacia la izquierda. Todos los momentos se van a repetir, ya sean de 4, 4 ratos más normal, sí. Ahora, movemos más rápido. Lo que es el torso, todo el tiempo es para la cintura. Y respirando profundo, inhalamos con la nariz y exhalamos con la boca. Y seguimos arriba, todo el tiempo. Ahora sí, vamos a abrir un poquito de piernas. ¡Ay, Dios mío! No le hagas, Efra, ahí está. Adentro. Sí, sí, ni torcieron. Y vamos a torcer un poquito el torso de nuevo. Hacia arriba. Ok. Con la postura derechito. Y déjenme decirle algo también que es muy importante. Como les estaba diciendo, podemos detenernos tantito. Ya. Para que no se nos equivoquen tanto lo que es una clase de Zumba, tenemos que guiar. Muchos dicen que no, pero sí es muy importante. En clases avanzadas nos enseñan a guiar. Si vamos a hacer dos para acá, dos para acá. Cuatro, cuatro, seis u ocho. Todo el tiempo y se va a repetir. No más de cinco pasos por canción, porque también nos hacemos bola. Entre más pasos uno se equivoca y menos ejercicio van a hacer. Entonces, estos consejos están perfectos. Te vamos a tener cada vez que grabamos aquí a nuestra hora con Leti. Para enseñarnos un poquito de coreografías. Y enseñarnos un poquito de coreografías o también de lo que es la instructora de Zumba. Y tú tenías un chiste. A ver, dime del chiste, rapidito, porque se nos da el tiempo. Oigan, si no duele el pie. Si le duele el pie. Pues eso es por falta de movimiento y circulación. Pues entonces, fíjese que el otro día fue. Le dice el doctor a su paciente, oiga, fíjese que vengo que me duele irritearte un pie. Y le dice el doctor, pues es que es por su larguidad. Y le contesta al paciente, oiga, doctor, y pues si el otro pie tiene la misma edad y no me duele. De la misma edad. ¿Qué les parece que nos quedamos con este chiste? Ay, los adoro, los adoro a los dos. Mil gracias y continuamos con más en Nuestra Hora con Leti. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México. Y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Y como ves Ernesto, tenemos también el honor de presentar a uno de nuestros patrocinadores principales de Nuestra Hora con Leti. Y ahora nos acompaña aquí Erika y Ana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a hablar aquí un poquito de Spanglish. Spanglish. Inglés, ustedes dos, y español, Ana y yo. ¿Qué les parece? Ok. Ok. Ana. Ana y Erika, gracias por estar con nosotros. Welcome. Yeah. Thank you so much for joining us a Muestra Hora con Leti. Thank you for inviting us. Definitely. Erika, platicanos de cuánto es la capacidad para los eventos ahí en este hotel. Ok, so the event center at the JLH Hotel holds 1,000 people. We also do have meeting rooms that hold up to 120 capacity. Wonderful. And what do you guys, what do you guys can do there at the event? What can be booked? What do you mean, as far as events? Yeah, what kind of events can be booked there? We do quinceñeras, weddings, baby showers, baptismals, any kind of event. Nice. Hasta los divorcios. Hasta los divorcios. No, parties. We're getting divorced. I'm done. Yeah, something like that. Perfecto. Y también, fíjate que lo que tienen es los cuartos que pueden, cuando vienen los turistas de México, de Sonora, también pueden hospedarse ahí en ese maravilloso hotel. Yes, we do offer our sleeping rooms. They're a good rate, but when you do book an event with us, we do offer discounts as far as the rooms as well. Do you have to be a member of anything to get discounts, or you could just... No. No? Just get discounts? Uh-huh, just any discounts. Sweets and things like that? Big sweets? No. Big sweets we don't have, but yeah. King size beds, jacuzzi. King size. Yes, jacuzzi. Yes, jacuzzi. Come in. Come in. Come in. Ana. Ana tiene un papel también muy importante en este maravilloso hotel. Ana de Decor and Flowers. Yo conozco a mi Ana por mucho tiempo. Entonces, Ana, no más rapidito, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué es lo que haces aquí? Okay, pues ahora nuestro propósito es darle un mejor servicio al cliente. Tenemos excelentes decoraciones. El salón está en remodelación. Pues también lo estamos invitando a que nos visiten para que vean todo lo nuevo que se está haciendo ahí. Y, pues, ¿qué más le...? Va a aparecer el número telefónico aquí en pantalla. ¿Dónde está su...? Where are you guys located at? Where are you guys at? The address is 1365 West Grant Road. We're off of Granton A10. Okay. Great. Okay. Pues, parece que se nos ha terminado el tiempo, but thank you so much for being here. Thank you, thank you. Thank you for sponsoring Nuestra Hora con Letty. Oh, you're very welcome. En Academia Mía. Academia Mía. ¿Qué les parece si nos vamos con esto de Nuestra Hora con Letty? Yo soy un que no se parece nada. Yo soy... Desigual. Y quiero invitarnos a que sigan a Nuestra Amiga Fanny en Tejano Nation. Hola, soy Fanny Girl con Tejano Nation. Y estamos aquí en el 2017 Tejano Music Convention en Las Vegas. Y estoy aquí con... Desigual. Me llamo Ricky y soy el vocalista del grupo Desigual. Hola, soy Richard, percusionista. Hola, soy Lalo Hernández, timbales. Quique Sala, segunda voz. Jorge Arriola, guitarra eléctrica. Yogi Sustata, batería. Toro Treviño, acordeón. Hola, Iván. Keyboards. Jerry, saxofón. Charly Macías en el bass. ¿Es la primera vez que atienden a Tejano Music Convention en Las Vegas? Así es, es la primera vez que estamos aquí. Estamos muy contentos que nos hayan invitado desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Y cuánto tiempo tienen tocando? Desigual tiene cinco años. Tenemos apenas un año que acabamos de entrar aquí a la Unión Americana. Nosotros somos un grupo de música cumbia, pero introducimos en este disco con la música tejana, pero nos encantó porque nos abrió las puertas a la Unión Americana. Hicimos un disco en homenaje a la música tejana, donde vienen 15 grandes de la música tejana. De Billy Garza, Bobby Pulido, Roberto Pulido, Aby Quintanilla, Ricardo Castillón, Albert Canales, Las Fénix, Emilio Navaira. Quien parece que antes fuimos el último grupo en grabar. Bueno, y acabamos de grabar un bonus track de este disco también con Gary Hub. Lo puedes cargar en las tiendas digitales, iTunes, Spotify, todo, para que lo compren. Es un disco muy completo, muy bueno, con homenaje a la música tejana, se llama Sin Fronteras, con Desigual. ¿Cuál diferente a todos los otros grupos? Mira, yo creo que no se descubre, ya está todo hecho, ya está todo descubierto. No descubrimos el hilo negro de la música, pero yo creo que nos ponemos nuestro toquecito esencial de Desigual, nuestras ganas, el baile, que todos somos músicos, cantamos, bailamos, brincamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, la gente, siempre hay algo diferente en cada canción, en cada música, en cada grupo. Y es lo que nosotros le damos ese toquecito, esa cerecita al pastelón. ¿Quién les enseña a bailar? A ver, ¿quién hace como con todos los pasos? Bueno, yo monto los pasos, pero en realidad también toda la raza le echa muchas ganas en hacer el show, y pues qué bueno que les gusta la gente y pues se siguen apoyando, ¿no? ¿Dónde pueden comprar su música y dónde los pueden seguir? Sí, en las redes sociales del grupo, en Facebook, Twitter, Instagram, nos buscan como Desigual. En el canal de YouTube, ahí viene toda la información acerca de esta producción que te platicamos, los videos oficiales para que lo chequen también en el canal de Bebo, de Desigual. Pues vamos a estar ahí en todas las redes sociales anunciando las próximas presentaciones que vamos a tener por la Unión Americana. Y antes de que nos vayamos a ver, quiero que me canten un pedacito de algo. Bueno, quiero agradecer a ustedes por su tiempo. Yo soy Franiko con Tejano Nation. Por segunda vez tenemos aquí a un maravilloso grupo, Fundación Musical, y ahora nos acompaña una de las mamás, especialmente de Jesucito de Jesús, que nos van a cantar una canción enseguida. ¡Lupita Guerrero! Gracias, Lupita, por estar aquí con nosotros. Ahora te mandamos al estrellato. ¿Qué te parece? A ver, Lupita, platícanos un poquito lo que es Fundación Musical, pero ¿qué es la fundación de ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes los papás en esta maravillosa Fundación Musical? Bueno, pues Fundación Musical es una escuelita sin fines de lucro. Nosotros los papás nos enrolamos en ayudar a los niños, en darlos apoyando, en pedir contribuciones, lo principal, porque hay muchos niños que no tienen para comprar sus instrumentos y es en lo que más nos enfocamos. Mi niño tiene tres meses, tres meses en esta escuelita, ahorita lo van a mirar. Para mí es un honor, un honor, principalmente dándole las gracias a don Luis, Luis Córdoba, que es el fundador de Escuela Musical, y en especial a usted por apoyarnos, y pues les estamos pidiendo ayuda, ayuda a mis niños, porque ya somos familiares, ya estamos enrolados más en familia, y apóyanos. Es lo que se necesita, como es una organización sin fines de lucro, pues realmente todos los papás y los niños especialmente tenemos mucho talento aquí local. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar a este maravilloso grupo Fundación Musical? Jesús va a cantar Mi Casa Nueva. Vamos a ver, bueno, enseguida presentamos este maravilloso grupo que se llama Fundación Musical, por ahora, ¿verdad? Así es. Después le van a poner el nombre. Le ponemos nombre. Jesús canta Mi Casa Nueva. Te escribí una carta y no me contestaste, fui a buscarte y ya cambiaste dirección, como tengo unas cosas que reclamarte. Me obligaste a que te cante esta canción, dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste como algunas pagan mal, por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo. Y esta vida no me puedo acostumbrar. A veces lloro muy cerca de la botella. Especialmente cuando me acuerdo de ti, si amanece no se miran las estrellas. Oscuras de nunca brillan para mí, una radiola y dos amigas me acompañan. Mi casa nueva, muy distintas las demás, tiene un letrero de color en la viviera, y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Letty en esta ocasión, pues estoy en By Your Side Senior Care, y también la academia. La academia de excelencia en cuidado, la academia de excelencia en cuidado, la academia de excelencia en cuidado. Nació como realmente como una solución al problema de pocos caregivers en la industria. Ya sabes que con los ancianos llegando, con los baby boomers que le llaman llegando a la edad ahorita de retiro que necesitan más cuidado, pues ahora ya no hay suficiente caregivers, suficientes proveedores de cuidado. Entonces, todos los empleadores en nuestra industria, pues están ahorita con una gran necesidad de contratar a personas. Entonces, nosotros en la compañía de By Your Side, tenemos muchos años ya que hemos estado entrenando personas, y pues ya sabemos lo que estamos haciendo. Así que el estado de Arizona nos dio una licencia y nos dijo vayan, y nos dio su bendición, y dijo vayan y entrenen al público. Así que así nació la academia. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo se lleva para agarrar este certificado? La clase es de tres semanas, y es de lunes a viernes, de cuatro de la tarde y diez de la noche, así que el turno es nocturno. Ya sé, las personas pueden ir a hacer su trabajo regular durante el día, y en la tarde venir a tomar estos cursos. Es bastante intensivo, porque vamos a aprender mucho en tres semanas. Y al final del curso de tres semanas, las personas entonces pueden tomar el examen del estado, ¿no? Y al tomar el examen del estado, entonces ya hay que pasarlo, ya está certificada. A ese punto ya nosotros los podemos conectar con personas que estén buscando contratar. Y en ese trabajo puedes ganar ahorita de 11 a 16 dólares la hora. ¿Cuánto cuesta este curso, y también si hay alguna ayuda financiera, o qué ayuda hay? Sí, hay muchísima ayuda financiera. Hay muchas organizaciones, fondos federales, estatales y hasta del condado. Y hay muchas fundaciones que han dedicado fondos para ayudar a las personas que ya sea no tengan trabajo o estén en necesidad, y les pagan la colegiatura, les pagan todos los gastos que están relacionados con estar listos para empezar a trabajar. Así que solamente comuníquense con nosotros a nuestro número de teléfono, a nuestra página de web o a nuestra página de Facebook, y con mucho gusto les damos toda la información. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a continuar? Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. El restaurante Cross Road es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Cross Road cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Cross Road no te vas con el estómago vacío. ¡Qué lástima que se nos ha terminado el tiempo! Espero que hayan disfrutado de este maravilloso programa. Y recuerden acompañarnos todos los domingos en este canal. Definitivamente un gran show hoy. Definitivamente ha terminado. Vamos a perder a todos. Pero espero que nos vemos en la próxima semana de nuevo. Y no olviden de seguirnos en las redes sociales y darnos un like. También, veamos nuestros videos en YouTube. Recuerden regalar esa sonrisa que nada les cuesta aquí en Nuestra Hora con Letty. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!